Transitar de un modelo de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana es un paso que tendrá que dar el gobierno con la sociedad, al ser corresponsabilidad de todos la seguridad, afirmó el gobernador Graco Ramírez al firmar un convenio de colaboración con la Sociedad Civil Causa en Común, presidida por María Elena Morera, en el marco de la 35ª Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El objetivo de esta colaboración es dar seguimiento y acompañar la implementación y operación de los comités de vigilancia vecinal, señaló el mandatario. La presidenta de Causa en Común, Marielena Morera, resaltó la importancia del binomio del gobierno y los ciudadanos para poder tener seguridad y vivir en paz, así como los retos de los comités de vigilancia vecinal. Creemos que ni las autoridades solas ni los ciudadanos solos, tenemos que ir juntos, cada quien haciendo lo que le toque. Esta creo que es una oportunidad muy importante para el gobierno de Morelos que dote de las herramientas técnicas a los pobladores para la resolución de sus problemas. Fue el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella, quien dio cuenta de la conformación a la fecha de los comités de vigilancia vecinal. Hemos constituido de enero del 2016 a la fecha 261 comités de vigilancia vecinales de 540 que nos hemos planteado como meta inicial. En el estado de Morelos cuenta con 523 cuadrantes urbanos, de los cuales 169 ya están cubiertos con el programa, esto equivale al 32% de nuestro objetivo final. El cambio de modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana también incluye la recuperación de la Policía de Proximidad Social, por lo que el gobernador pidió a los presidentes municipales realizar un inventario de los módulos de seguridad en las comunidades con el propósito de recuperarlos e incrementar la presencia de elementos en las colonias. Vamos a convocar a los presidentes municipales a que hagamos el inventario por tres regiones de todas las instalaciones que no estén usadas y que eran de la seguridad pública en esa transición que hicimos de centralidad abandonados. Hay que volver y reconocer la percepción del abandono de esas instalaciones. Una vez que los comités de vigilancia vecinal se hayan consolidado, Graco Ramírez propuso crear la Conferencia Estatal de Ciudadanos por la Seguridad, en la que se reúnan todos los comités e intercambian experiencias exitosas. Vamos a reunir los convives un día o dos, vamos viendo que haga falta, para hacer conferencias de capacitación, conferencias de experiencias exitosas, las que han habido en el país o a nivel internacional, que nos platiquen qué han hecho y cómo le han hecho, para que todos los comités reciban esa información. Como testigos de honor del convenio de colaboración, fungieron Elías Raful, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y Alberto Becne, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, quienes coincidieron que la participación ciudadana es fundamental para tener mejores resultados en seguridad y celebraron el paso dado por Morelos para la conformación de los convives. Queda absolutamente claro que solamente con la participación de la sociedad es como podemos tener mejores resultados, mejores resultados para todos. Me parece que mucho daño nos ha hecho como sociedad justamente ver separado al gobierno de los ciudadanos. En el evento se dio a conocer que a la fecha el Estado ha invertido 1.900 millones de pesos en infraestructura para seguridad pública, nueve veces más que la administración anterior y se cuenta con más de 5.000 policías del mando único, adiestrados, coordinados y con salario digno, que incrementó un 65%, todo ello como parte del Plan Estratégico Institucional de Mando Único 2014-2023. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa.